En el distrito limeño de Villa El Salvador, la Casa Cultural Arena y Esteras inicia su temporada de talleres. Las clases están dirigidas a los residentes de Limasur y serán totalmente gratuitas. Se podrá aprender teatro, circo, danza y artes plásticas. Con el apoyo de CESBIT, decenas de jóvenes pueden participar de los talleres que Arena y Esteras vienen preparando para este mes. Ayer se llama Mitos y Verdades de la Sexualidad, para hablar a través de este material que produzcamos, podamos mostrar acerca o romper estos mitos y verdades. Eduardo Jiménez, presidente de la Red Joven Sur, nos cuenta que este nuevo proyecto denominado Nuestro Cuerpo no es objeto de nadie, involucra no solo el trabajo escénico, sino además el trabajo de producción de cortometrajes y edición de videos. Posteriormente, las dos sesiones posteriores son enfocadas al tema de audiovisuales, como hacer un guión, cámaras, videos, luces, switch, todo lo que es audiovisuales, edición de videos y todo eso. La tallera que nos enseñan aquí es algo muy especial para nosotros, ya que influye mucho en nuestras vidas que ocurrirán aquí en el futuro, como planificar lo que vamos a hacer mañana o aquí a 10 años, lo cual es algo importante en nuestra edad. Hasta el momento se vienen realizando ocho cortometrajes, todos relacionados a los temas sociales en derechos humanos. Pueden venir a acercarse, las puertas están abiertas, pueden acoplarse a la mitad del taller, al comienzo del taller, es un taller en el cual vamos a repasar todo lo que aprendemos día a día. Este taller está dirigido a jóvenes de todo Lima Sur, es gratuito y solo se necesita tener todas las ganas y el empeño para aprender de este arte.